Esto sucederá en el capítulo 65 de la telenovela María la del barrio. María le exige a su hijo hablar seriamente. Carlota se queda detrás escuchando todo. Ella le llama la atención por seguir viendo a Soraya pero este le dice que no consumió nada de alcohol. María le insiste nuevamente en que Soraya es una mala persona. Aurelia le hace saber a Soraya que por la noche empezó a gritar como loca. Ella le dice que no se acuerda de nada y le pide que salga de su habitación pero se expresa en sí misma que volverá a buscar a Nandito. Este por su parte le menciona a María que fue a ver a Soraya pero se decepcionó de ella. Así que le promete a su madre que sacará a Soraya de su vida para siempre. Carlota corre inmediatamente a decírselo a Lupe y a la señora Victoria. Nandito va a la escuela pero Aldo lo detiene. Nandito se molesta mucho y le dice que no le va a creer nada de lo que diga pero este le deja en claro que únicamente quiere ser su amigo porque realmente ama a Tita. Nandito inmediatamente le tira en cara que si de verdad quisiera a su hermana no estuviera besándose con Soraya pero este le dice que le va a sonar bastante confuso pero él desea poder ser amigo de él. Al mismo tiempo le hace saber que Soraya en varias ocasiones le había repetido que únicamente se estaba acercando a él para destruir a su familia porque no soporta a su mamá ya que ésta le quitó a su marido. Nandito se sorprende mucho, María le hace saber a su marido y a su suegro que Nandito le prometió que no iba a volver a ver a Soraya y que se iba a olvidar para siempre de ella. Alicia trata de convencer a Esperanza para que vayan a casa de Nandito a escondidas de Soraya. Mientras que ella sigue asegurando en sí misma que Nandito va a volver a buscarla. Este por su parte recuerda cada vez las palabras de Aldo. Esperanza y Alicia llegan a casa de Nandito. Doña Victoria las hace pasar, así mismo se las presenta a María. Ella las saluda y les agradece por haber llegado a su casa. Al mismo tiempo entra a la habitación de su hijo y le avisa que Alicia vino a visitarlo. Él se sorprende mucho, así que le cuenta a su madre todas las mentiras que le había dicho Soraya para poder quedarse con su dinero. Nandito saluda a Alicia. María se queda detrás escuchando la conversación. Luego se sorprende mucho cuando su hijo le pide a Alicia que le jure ante Dios que no le está mintiendo sobre Soraya. Esperanza se mete en la conversación y le hace saber a Nandito que su padre ha llegado a casa de Soraya en dos ocasiones, tal como ya se lo había dicho su madre la primera vez. Primero para rechazarla y la segunda para matarla, porque su única intención era destruir a su familia. Nandito empieza a entrar en razón y empieza a despreciar a Soraya. Luego se va como loco del lugar, así que María empieza a agradecerle a Alicia y a Esperanza por abrirle los ojos a su hijo. Nandito por su parte está muy enojado y asegura en sí mismo que le quiere gritar todo su desprecio a Soraya. María le ofrece toda su ayuda a Alicia, incluso les agradece por haber llegado a su casa. Luego entra a la habitación de su hijo y éste se disculpa con ella por no haberle creído a ella ni a su padre. Mientras que Soraya intenta averiguar el paradero de Nandito llamando a su escuela, pero allá le hacen saber que él no tuvo clases. María por su parte le comenta a su marido que su hijo ha recapacitado y pretende olvidarse de Soraya. Él se alegra mucho así que Nandito le hace saber a su mamá que va a ir a la empresa para pedirle perdón a su padre. Soraya le pregunta a su empleada dónde está su ahijada y la criada, pero ésta le dice que no sabe dónde se encuentran. Así que Soraya entra a la habitación pero se lleva la gran sorpresa de que no están. Asimismo le llama la atención a Cipriano y le pregunta dónde están, pero éste le responde que salieron de la casa. Nandito entra a la oficina de su padre y le pide perdón. Alicia y Esperanza llegan a la casa pero Soraya tiene su cara de palo y una vez que éstas entran, ella empieza a reclamarle por haber salido sin su autorización. Alicia le dice que salieron porque necesitaban distraerse. Nandito empieza a sentirse muy culpable y le dice a su padre que fue un tonto al dejarse llevar por una mujer, pero Luis Fernando le expresa que cuando él era joven también sufrió mucho por una mujer. Nandito le expresa que todo el perdón del mundo no le alcanzaría para remediar todo lo que le hizo, pero Luis Fernando le expresa que a él le basta con saber que ha recapacitado. Por otra parte Tita le pregunta a su mamá dónde está Nandito. Ella le dice que acaba de salir así que Tita le pregunta si no está preocupada porque vaya a casa de aquella mujer, pero María le dice que no tiene nada de qué preocuparse ya que su hijo se dio cuenta de quién realmente es Soraya y decidió ir a la compañía para pedirle perdón a su padre. Carlota se mete en medio de la conversación y le dice que todo fue gracias a la visita de la niña inválida y que por cierto se nota bastante interesada en Nandito. Todos empiezan a burlarse en la mesa, pero María les dice que Alicia y Nandito se llevan muy bien y no duda de que son muy buenos amigos. Por otra parte Soraya le da muchas órdenes a Esperanza y Alicia, pero Esperanza le dice que no tiene nada de malo que ella haya sacado a Alicia a dar un paseo. Soraya le pregunta directamente si ella está interesada en Nandito. Alicia se hace la desentendida, pero Soraya le deja en claro que la ha visto cada vez que se deslumbra por Nandito, así que le advierte que si se fija en él le irá muy mal. Luego decide llamar a casa de la familia de la vega, pero Carlota es quien contesta la llamada. Alicia por su parte empieza a llorar porque sabe que no volverá a ver a Nandito. Esperanza trata de darle ánimos. Soraya llama nuevamente a casa de Nandito. Carlota nuevamente toma la llamada y se sorprende mucho al saber que es Soraya. Ella le exige que le comunique con Nandito, pero esta le dice que ya él no quiere saber nada sobre ella. Ella trata de envolverlo nuevamente con sus mentiras, pero Nandito le deja en claro que no volverá a buscarla e inmediatamente cuelga la llamada. María empieza a abrazar a su hijo, pero Soraya empieza a llorar por todo lo que acaba de suceder. Aldo llega en ese momento sin saber que Glenda lo viene siguiendo. Él empieza a conversar con Soraya y ella le comenta que está enamorada de Nandito, pero que todos los planes que tenía en mente seguirán en pie, porque ahora su intención es llevárselo al extranjero. Luis Fernando empieza a besar a María. Ella le comenta que está muy feliz al saber que su hijo está haciendo las cosas correctamente. Este por su parte vuelve a pensar nuevamente en Soraya y se dice a sí mismo que debe olvidarse de ella para siempre. Soraya intenta hablar nuevamente con Nandito, pero Carlota le deja en claro que el joven no quiere volver a hablar con ella. Soraya le tiene en cara que seguramente los señores de la vega la han ido comprando, porque ella sabe muy bien que en el pasado eran cómplices y que ahora no va a descansar hasta volver a ver a Nandito. Luego procede a llamar a Aurelia para que le traiga uno de sus abrigos. Esta trata de aconsejarle que no vuelva a salir porque la última vez se espantó mucho, pero Soraya le manifiesta que aún así va a salir. Luego se presenta en la casa de la familia de la vega. Lupe se da cuenta de ello. Don Fernando le aconseja a Nandito que tenga mucho cuidado en el camino, ya que su padre tiene pensado comprarle un auto nuevo. Lupe se presenta en la mesa y llama a María e inmediatamente le hace saber que Soraya está fuera de la casa. María sale de inmediato y le exige a Soraya que deje en paz a su hijo, pero ésta empieza a ahorcarla. Hasta aquí este avance, no olvides que si te ha gustado déjanos un like y una sus.